Ya todo el mundo lo sabe, no es un secreto, señores, un placer verlos, me encanta iniciar el miércoles con un café y viéndoles a ustedes los rostros. Bueno, podrías tener rostros más agradables que los nuestros, pero bueno, es lo que hay. No, 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 son agradables, son agradables, en serio, se inicia el día con mucho optimismo y positivismo con personas amigas como ustedes. Bien, bien. Nos falta el café, ¿no? Nos falta el café. Bueno, nosotros nos falta el café, o sea, tomamos café, pero no el colombiano que toma John, que bueno, que es otro tema, otro nivel. Yo con Gustavo envié dos cargamentos de café, obviamente, yo no creo que se les haya acabado. Están en mi casa, John. No, nunca llegaron, nunca llegaron, John, pero bueno, no importa, no importa, no pasa nada. Un momento de Colombia en el turismo verdaderamente impresionante, ¿no? Desde pandemia hasta ahora, siendo uno de los países top, la verdad que empieza a verse el trabajo, John. Sí, lo que hemos conversado últimamente, lo que de una forma u otra vemos y leemos y escuchamos en diferentes ámbitos, en diferentes espacios, en diferentes escenarios de la industria turística mundial y regional, en donde definitivamente destacan a Colombia por diferentes razones y diferentes motivos, todas relacionadas con el tema del turismo. El Consejo Mundial del Turismo, precisamente, destaca hace poco, publica también hace poco, que se espera que para el año que vivimos actual, el turismo sea una de las industrias que mayor ingresos le produzca al PIB colombiano durante el 2024. Hablando de una cifra enorme de más de casi 20 mil millones de dólares que le estaría inyectando a la economía colombiana, a la industria del turismo, lo cual primero es un nicho, es definitivamente un hito en la realidad, en la historia colombiana, y al tiempo pues traduce toda esa movida, toda esa tendencia que definitivamente nos permite ver que el turismo es la industria que está reactivando al país, que lo está remodelando, que lo está remozando y que en definitiva Colombia hoy en día se puede decir que está en el mapa mundial del turismo y de los viajeros, ¿no? Absolutamente, John. Creo que para lograr esto hubo un trabajo muy fuerte en lo que es la promoción, estar en las distintas ferias internacionales de turismo, y yo no me puedo olvidar del famoso video que tocó las fibras más íntimas y hablabas justamente del país, de la belleza, ¿cómo ha atrapado ese video, no? Qué buen trabajo que se hizo en la comunicación y el marketing. Sí, Gustavo, definitivamente esa campaña es inolvidable, creería que por lo menos personalmente no, y acá en el país hubo en su momento muchas voces, cuando se cambió, se dio un nuevo aire a una campaña, por lo general los países, no sé, cada año, cada dos años tienden a cambiar de campaña, tienden a cambiar de marca país, recuerdo mucho que cuando se cambió, cuando se marcó el momento de cambiar campaña, acá en el país hubo muchas voces que en contra dijeron no la cambien, déjenla que esa campaña funcionó, pues claro, estábamos saliendo de una etapa como país un poco complicada para Colombia, y esa campaña definitivamente tomó el discurso negativo que había hacia el país y lo convirtió en positivo, lo cual hizo que el mundo, que los viajeros, que el planeta cambiara la percepción que tenía de Colombia y que cambiara esa opinión que tenían de nuestra tierra, entonces sí fue una campaña muy buena, a partir de ahí muchísimas otras acciones, lo que tú comentas, la participación en ferias, la participación en eventos internacionales, el fortalecimiento de la feria de turismo de Anato, que año tras año definitivamente, mira yo llevo 18 años asistiendo a la feria de Anato, y te puedo decir con total certeza que la última feria a la que tú viniste, a la que tú asististe y nos acompañaste, para mí en mi opinión, y fue la opinión de muchos porque los escuché, los oí, fue la feria más organizada, fue la feria de mayor asistencia, fue la feria casi que más puntual de las últimas o de, prácticamente te digo, de las que yo he asistido, entonces definitivamente sí se nota ese engranaje, sí se nota ese deseo de mostrar patria, de mostrar país y de convertirnos en la opción, si no la preferida, sí por lo menos una de las favoritas de los viajeros a la hora de pensar en disfrutar unos días de descanso, en conocer nuevos y diferentes lugares, y en vivir experiencias diferentes, ustedes saben que acá tenemos cinco regiones distintas, tenemos la región Caribe, la región Pánico, tenemos a razón, tenemos llanos orientales que es totalmente sabana, tenemos la región central que es en donde está Bogotá, que es totalmente montañosa con todos los pisos térmicos, entonces definitivamente un viajero internacional, extranjero que venga a Colombia va a encontrar prácticamente todo en uno, ¿no? Bien, claro, no, sí, totalmente. ¿Cómo se maneja? Recién hablábamos de lo que es ser uno de los países más buscados por eventos internacionalmente y todo lo que eso genera, pero también cuando empieza a masificarse la llegada de turistas, hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, por ahí recién hablábamos, como por ejemplo lugares como Madrid, en donde los estados empiezan a cuidar el no masificar por el tema de la sostenibilidad. ¿Colombia cómo trabaja eso? Pues mira que yo diría que Colombia de una forma u otra está emulando el modelo de Costa Rica, ustedes saben que hace unos años Costa Rica fue el boom del turismo a nivel regional y también mundial, precisamente por ese cuidado y por esa preservación que hacen desde el medio ambiente y de sus recursos naturales, Colombia sí le viene apostando también desde hace muchos años al tema, en su momento no pensando en la llegada masiva de viajeros o de turistas o del mismo viajero colombiano viajando en el país, sino que precisamente pensando en la protección, que igual, bueno, tampoco es que sea muy pequeño, pero igual en comparación con otros sí lo es, y es uno de los países con más reservas y más parques naturales, creo que son 56 las reservas, los parques naturales actuales en Colombia, entonces eso permite de una forma u otra intubir que una de las preocupaciones del país es y se ha mantenido en el tiempo la protección de esa biodiversidad. En otro, por ahí también se destaca Augusto, que recientemente destaca en una publicación, que creo que es la National Geographic, destaca que Colombia es uno de los países quizás el más, en donde más biodiversidad de aves y el turismo, pues, que tiene que ver con el avistamiento de aves, en donde más se ha desarrollado. Entonces, mira que de una forma u otra, últimamente, la tendencia es a ver y escuchar noticias positivas con respecto al país, específicamente al turismo. Bueno, hay otros ámbitos en donde también tenemos noticias positivas, por ejemplo, la música con Shakira, por ejemplo, el fútbol, pues, igual hay otros países, como por ejemplo la misma Argentina, la misma Brasil, que nos llevan ventaja en diferentes aspectos, uno de ellos es el turismo, por ejemplo, precisamente, otro de ellos, por ejemplo, y definitivamente el fútbol, pero por ahí Colombia se va colando en esa movida, se va colando en esa tendencia en diferentes ámbitos y yo que en mi vida he sido testigo y fui testigo de esa Colombia triste, de esa Colombia violenta, de esa Colombia que de pronto no tenía esperanza, en la que no había optimismo, en la que se disfrutaba todo encerrados en casa y pasar de ver esa Colombia a ver esta Colombia actual, en donde tú perfectamente puedes ir en tu auto de Bogotá, Cartagena y no hay ningún problema, en donde tú perfectamente en las calles de las ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, ves permanente y constantemente turistas y viajeros internacionales. Entonces, vivir ese país, tener la oportunidad de ver esa transformación es muy bueno y muy importante. John, mencionabas por National Geography lo que es el avistamiento de aves, también destacó la gastronomía en cuanto a productos, uno de los mejores productos o con mayor riqueza en el mundo. Creo que Colombia lo tiene todo, ¿no? Los pronósticos para este 2024 son muy positivos, según lo que es la WTTC, hablando de un impacto de 19.200 millones de dólares para el PIB, lo que marcaría un 14,5% más que el 2019 previo a la pandemia. O sea, el 2024 tiene pinta que va a ser histórico para el país, ¿no? Total, Gustavo, imagínate, no sé si no recuerdo bien la fecha, ayer Antier se inauguró en Bogotá el primer vuelo por primera vez, llegando a Colombia, llegando al Aeropuerto Internacional Dorado, en los últimos seis meses. O sea, yo te digo que todas las cosas siempre son conclusión de una cadena de sucesos. O sea, nada nunca es aislado. Para que lleguemos al punto en el que estamos actualmente, ha sido el esfuerzo de muchos gobiernos. Te digo que desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se ha trabajado y se ha venido trabajando constantemente con el fin de incentivar y desarrollar primero el cambio de imagen de país, el cambio de la percepción en el exterior de Colombia, de esa imagen negativa que teníamos antes por muchos aspectos. Y por ahí también, obviamente, desde su inicio, fortaleciendo y procurando incentivar el turismo y los viajes a Colombia. Todo eso ha sido una cadena de eventos, de sucesos y de acciones y de políticas de Estado que han venido teniendo una secuencia en el tiempo y en los años, me atrevería a decir que prácticamente todo lo que va corrido de los años 2000. Hoy es resultado de eso. Sí, este gobierno definitivamente le está apostando muchísimo más al turismo, pero al tiempo es consecuencia de todo lo que los diferentes gobiernos de los últimos años han implementado y han desarrollado. Y claro, al este gobierno hacer muchísimo más énfasis, al hacer mucho más fuerza en este tema del turismo, se ve reflejado hoy en día. No tenemos nuevas aerolíneas llegando al país, tenemos nuevos aeropuertos, nuevos destinos llegando con vuelos y llegando con viajeros. Entonces, eso es lo que permite, Gustavo, que hoy día Colombia, no solamente las cifras de gobierno, no solamente las cifras de los entes privados, locales, informen y generen y demuestren cifras acerca de la evolución de esos viajeros y la evolución del turismo en el país, sino que ya sean organizaciones y que sean entidades internacionales, autoridades internacionales, las que definitivamente puedan constatar y las que definitivamente puedan afirmar que sí, hoy en día Colombia es un destino y es un lugar atractivo para los viajeros y para el turismo internacional. John, siempre es un placer tenerte. Recién estábamos hablando en producción previa junto a Gustavo y a todo el equipo de lo importante, ¿no? De que hoy Colombia, como remarcabas recién en esta última frase, esté entre los 10 países con más eventos internacionales. En Latinoamérica, para redundar todo lo que hablamos hoy, me parece que ese específicamente es un punto en donde Colombia ha crecido y mucho y me imagino que también desde traerá consecuencias económicas muy buenas. Sí, totalmente. Pues imagínate, el simple hecho de que los ingresos que se tienen proyectados del turismo ya tengan una influencia tan fuerte y tan marcada en el PIB del país, prácticamente casi, casi, casi el 15% del PIB colombiano este año se va a ver fortalecido por la industria del turismo, es definitivamente una noticia muy buena. Al tiempo tú sabes que la industria del turismo, primero, es muy amplia la cadena y segundo, también influye en otros subsectores o sectores de la economía. Entonces, el comercio, el retail, el comercio al por menor, bueno, diferentes actores de la economía de un país o de un destino se ven influenciados a la hora de que el turismo se vaya desarrollando y se vaya incrementando. Entonces, definitivamente es una muy buena noticia. Mira que por ahí tú también lo comentabas, el tema de la organización de eventos, el tema de atraer eventos hacia el país. Colombia también destaca y la destacan como uno de los tres destinos más atractivos y más importantes de Sudamérica detrás, obviamente, de los colosos que son Brasil y Argentina, pero ya estar ahí figurando entre los líderes de la región, definitivamente para Colombia, o sea, después de toda esta historia que trae el país, estar ahí encabezando este tipo de listados, este tipo de rankings es súper importante y en donde no solamente destacan el país, que uno diría listo, el país, pero es que están destacando toda una región, todo un lugar, ¿no? Al tiempo que destacan el país destacan por ciudades, entonces Bogotá está entre las 10 ciudades, Cartagena está entre las 10 ciudades de la región que más organizan y más atraen eventos y por ahí se cola Medellín que está entre las 11, que está en el ranking en el puesto 11, pero tener tres ciudades, que de una de ellas, pues sí, la capital, pero dos de ellas que igual también son muy reconocidas a nivel internacional, definitivamente y como a ustedes les gustan noticias positivas y noticias buenas para la región, para Sudamérica y obviamente para el país. John, te mandamos un abrazo enorme, gracias por la gentileza y por el contacto de siempre y nos vemos muy pronto, como corresponde. No, totalmente, pero por favor, si se les cuela por ahí, por correo, por Mercado Libre, una botella de Fernet, aquí se les recibe. Bueno, canjeamos por café, también, claramente. Pero por favor, a la vieja usanza, hacemos canje. Abrazo grande, John. Abrazo para todos, se les quiere mucho. Abrazo. 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 Abrazo.